El viernes se inauguraba la décima exposición de miniaturas y maquetas militares, organizada por la agrupación de miniaturistas Comandante Benítez de Málaga. La inauguración estaba precedida por una breve conferencia titulada Blas de Lezo y el Tercio de Málaga, a cargo de Carlos Barazorbeck. Bueno, pues vamos a hablar del Tercio Viejo de Málaga. Ahora que está tan de moda Carlos V, pues Carlos V hizo cuatro tercios. Y uno se llamaba el de Sicilia, otro de Nápoles, otro de Cerdeña y uno de Málaga. Y ninguna ciudad española ha tenido un tercio en esa época y por eso le llamamos el Tercio Viejo de Málaga. La exhibición podrá ser visitada hasta el sábado 28 de noviembre de 9.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Todos los años no me la pierdo y la verdad que sí que está muy bien, merece la pena venir, de verdad. Estoy viendo todo esto que es maravilloso. Siempre tienen subidillas y mucha gente le da historia viva de todo lo que ha pasado. Por otra parte, se inauguraba en la librería Pérgamo de Torremolinos una exposición fotográfica de los alumnos del taller avanzado de fotografía del monitor Lázaro Castillo Ramos de la Universidad Popular de Torremolinos. Bueno, pues el hecho de decidir poner en Pérgamo se me ocurrió, porque normalmente cuando terminamos el curso, cada curso escolar les mando una tarea para el verano, a ver un pequeño reto, a ver si cuando comenzamos el curso 3 de nuevo en octubre tienen algo hecho. Y cuando me enteré que habían inaugurado una librería donde uno podía venir a tocar los libros y el papel con la mano, que me encanta eso, pues se me ocurrió, le mandé un WhatsApp al grupo, para que, bueno, cada uno hiciera una interpretación de una fotografía, el tema central tenía que ser el libro, el protagonista. El objetivo principal de la fotografía debe ser el libro. Cada uno en su estilo o en su... por la idea que tenga. Y en principio queríamos el libro y el mar, por acercar el libro y el mar de aquí de la costa, de Torremolinos y tal. Y hay, de hecho hay un par de ellas de eso, pero al final se han decantado cada uno por lo que ha querido, muy bien que han hecho. Y bueno, la idea ahora es ir exponiéndola periódicamente cada 15 días, toda la colección que han hecho, aquí en la librería Pégamo, que nos han cedido también, nos han dado la oportunidad de exponer aquí. Libro, lectura y fotografía me parecían una combinación ideal para que estuvieran juntando. Y si el tema principal era el libro, pues ya redondo. Y si en una librería, pues ese ha sido el motivo de la exposición. Y bueno, los autores son ellos, yo no he intervenido en nada, solamente he expuesto la idea y cada uno lo ha hecho la fotografía a su libre creación. Se podrá visitar hasta el 10 de enero. Además, Argentina visitaba Torremolinos en forma de tango. El Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso acogía el Tango Show Una Noche en Buenos Aires, a cargo del dúo iberclásico integrado por los violinistas Laura Sánchez y Walter Tejada, acompañados por una pareja de baile. Intentaremos realizar una retrospectiva del tango desde sus comienzos por aquel 900 hasta compositores actuales. Este recorrido, digamos, emblemático y muy sentimental por la noche porteña, por esa calle Corrientes que era Angosta, el espectador va a intentar disfrutar de los diferentes tipos de danza, en este caso del tango, que deja de ser una música totalmente localista y se convierte en una música del mundo. tangos, valses y milongas es un poco el compendio de lo que el espectador esta noche va a recibir. De este modo, los asistentes pudieron transportarse a la capital de la Tierra de la Plata en una actuación amena y dinámica. Excelente broche a un gran Viernes Cultural. De este modo, los asistentes pudieron transportarse a la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra. Gracias por ver el video.